Música Empezamos hoy el tema 3.6, la revisión en vía administrativa de los actos de naturaleza tributaria. Antes de iniciar el tema, como siempre, indicar que la presente exposición va a servir exclusivamente como guía para la preparación de este tema, que deberá ser complementada con la bibliografía que en la propia página web de la asignatura aparece indicada, así como con el manual de Derecho Financiero y Tributario que en la propia página web igualmente se indica. Como digo, empezamos hoy el análisis del tema 3.6, la revisión de los actos de naturaleza tributaria en vía administrativa y con carácter previo al desglose de los contenidos del presente tema, debemos indicar que la revisión administrativa tiene fundamentalmente por objeto llevar a cabo un examen adicional de los actos que emanan de la propia administración con el objetivo de comprobar si los mismos son conformes o se ajustan a derecho. En el ámbito tributario, la revisión de los actos dictados por la administración tributaria se lleva a cabo a través de una doble vía. Por un lado nos encontramos con la vía administrativa, denominada también vía económico-administrativa, y en segundo término la vía judicial. La revisión en vía administrativa se lleva a cabo o es desarrollado por la propia administración tributaria que vuelve a examinar sus propios actos, confirmando o en su caso anulando aquellos actos que hubiera dictado y que pudiera entenderse que no se ajustan o no son conformes a derecho. Por su parte, la revisión en vía judicial es competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y solamente se desarrollará, solamente se llevará a cabo una vez se agote la vía administrativa o también llamada, como hemos dicho, vía económico-administrativa de forma previa. Por tanto, la revisión de los actos tributarios en vía administrativa es lo que va a constituir, en su mayor parte, el contenido del presente tema 3.6. Los actos tributarios, como hemos indicado, pueden ser objeto de revisión en vía administrativa como hemos indicado, de forma previa a la vía jurisdiccional y la ley general tributaria, en concreto en su artículo 213, establece tres diferentes cauces a través de los cuales se lleva a cabo la revisión en vía administrativa. En primer lugar, tenemos los procedimientos especiales de revisión. En segundo lugar, el recurso de reposición. Y en tercer lugar, las reclamaciones económico-administrativas. Como puede verse, el propio artículo 213 ya menciona el contenido de los tres primeros apartados del presente. En el apartado 4 del presente tema, analizaremos igualmente una cuestión muy relevante desde el punto de vista de la revisión de los actos administrativa y eso, que es los supuestos a través de los cuales puede instarse o puede obtenerse la suspensión de los actos, de la ejecución de los actos de naturaleza tributaria mientras se sustancia el procedimiento de revisión al que haya podido haberlo. Y en último término, en el presente tema, nos referiremos de forma breve y concisa a los aspectos más relevantes desde la perspectiva de la vía contencioso-administrativa en el ámbito tributario. Bien, en cuanto a los procedimientos especiales de revisión, inicialmente debemos de indicar que son aquellos procedimientos a través de los cuales la propia administración tributaria puede volver a examinar los actos dictados por ella misma por propia iniciativa. Es decir, estamos hablando de procedimientos que se inician con carácter general de oficio por la propia administración. Sin prejuicio de que, como veremos en el oportuno desglose o desarrollo de cada uno de los procedimientos, hay algunos en los que el obligado tributario puede instar la incoación de los correspondientes procedimientos a efectos de sus sustancias. En cuanto a procedimientos especiales de revisión, la propia ley general tributaria dispone en la asistencia de cinco procedimientos. En primer lugar, nos encontramos con el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho o procedimiento encaminado a la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos de la ley general tributaria. En segundo lugar, nos referimos a la declaración de lesividad de actos anulables. En tercer lugar, la propia ley general tributaria hace referencia al procedimiento de rectificación de errores materiales de hecho o aritméticos para referirse en cuarto lugar al procedimiento de revocación de los actos de naturaleza tributaria para, en último término, referirse a la devolución de ingresos indebidos como procedimiento especial de revisión. Los cuatro primeros procedimientos mencionados, indicados, coinciden con los procedimientos especiales de revisión que en cualquier orden administrativo pueden existir, constituyendo el último de ellos, es decir, la devolución de ingresos indebidos, un procedimiento de naturaleza particular o naturaleza singular en el ámbito tributar. El primero de los procedimientos especiales de revisión a los que hemos anteriormente aludido es el procedimiento de revisión de actos tributarios que pudieran adolecer de vicio de nulidad de pleno derecho. La finalidad de este procedimiento, como bien se indica, es determinar la pertinencia o no de declarar como nulo de pleno derecho un acto dictado en materia tributaria y aquellas resoluciones también que emanen de los órganos económico-administrativos. Para que un acto tributario pueda tener la consideración o ser considerado como acto nulo, tendremos que estar ante una resolución de carácter administrativo firme, es decir, que haya agotado la vía de la vía administrativa y que presente un vicio de extrema gravedad que hagan pertinente la declaración de su invalidez en absoluto. Para ello deben de apreciarse dichos actos la concurrencia de alguna de las causas legales de nulidad que el propio artículo 517 en su apartado primero de la lección tributaria establece. En concreto debe tratarse de un acto que hubiera lesionado derechos y libertades que sean susceptibles de amparo constitucional, que hubieran sido actos que habían sido dictados por órganos manifiestamente incompetentes, ya sea por razón de la materia o por razón del territorio, sean actos que tengan un contenido imposible, actos que sean constitutivos de inflación penal o que se hubieran dictado como consecuencia de la existencia de una inflación penal previa, actos que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de aquellas normas que hubieran de ser advertidas u observadas por los órganos colegiados a la hora de formar su decisión. Aquellos actos ya sean expresos o presuntos que resulten contrarios al ordenamiento jurídico en virtud de los cuales se pudieran haber adquirido derechos o facultades en favor de terceros que carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición o cualquier otro acto que expresamente una norma de rango legal establezca como nulo o establezca como causa de nulidad. Por tanto en materia tributaria solamente constituyen las causas de nulidad del primero derecho las que estuvieran previstas como tales en una norma que tuviera el rango de ley. Para proceder a la declaración de la unidad del primero derecho ha de sustanciarse un procedimiento administrativo cuyo inicio o carácter general sea de producir de oficio por el órgano que dictó el acto o bien en su superior gerard no obstante es factible imposible la posibilidad de iniciarse este procedimiento a instancias de un interesado de un interesado de aquella persona que acredite su condición de interesado mediante escrito que pudiera ir dirigido al órgano que dictó el acto cuya nulidad se pretende. En cuanto a su tramitación es necesario proceder por parte del órgano que sustancia este procedimiento es necesario proceder a la audiencia o dar audiencia al interesado para que en el espacio de 15 días formule aquellas alegaciones que considere pertinentes y antes de la propia resolución recabar el informe del órgano de asesoramiento jurídico que en el ámbito estatal será el Consejo de Estado y en el ámbito periférico pues ahora de requerirse del órgano consultivo que en el ámbito de la comunidad autónoma pudiera tener encomendada dicha atribución. El procedimiento de declaración de unidad de prederecho puede concluir con una resolución expresa por parte del órgano que sustancial mismo resolución expresa que ha de producirse en el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento puede igualmente concluirse mediante la caducidad siempre y cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancias de la administración es decir se hubiera iniciado de oficio y se supere el plazo de seis meses sin que exista resolución expresa o puede entenderse concluido si el procedimiento no sostiene o no tenemos una resolución expresa en dicho plazo de seis meses procedimiento hubiera sido iniciado en instancias de interesado y se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo negativo segundo de los procedimientos especiales de revisión a los que hemos aburrido es el procedimiento a través del cual se procede o se puede proceder a la declaración de lexividad de un acto de la empresa tributaria que pudiera considerarse como acto anulado son aquellos actos un acto anulable es aquellos actos tributarios que tienen o adolecen de una serie de vicios distintos a los vicios indicados para la declaración de los actos nulos de pleno derecho pero que dichos vicios tienen una relevancia determinada que los hacen susceptibles de producir su propia invalidez son aquellos actos en los que encontramos vicios que no siendo ninguno de los supuestos reconocidos como supuestos de nulidad de pleno derecho pueden conllevar su invalidación ¿qué podemos entender por un acto tributario anulado? son aquellos actos tributarios que siendo favorables a los propios obligados tributarios vulneran o son contrarios al ordenamiento jurídico siempre que dicha inflación como digo no comporte o no conlleve su nulidad radical dando por tanto ante uno de los supuestos de acto nul son actos anulables por tanto los que son favorables a los interesados es decir aquellos actos de los que se deriven derechos subjetivos o intereses legítimos para los obligados tributarios son actos que contravienen el ordenamiento jurídico pero no debemos incluir dentro de estos actos anulables aquellos actos de aplicación de tributos de imposición de sanciones o aquellos actos sobre los que hubiera recaído resolución económico administrativa firme y tampoco se incluirán dentro del concepto de actos anulables aquellos actos que hubieran han sido confirmados por sentencia judicial firme la declaración de lesividad de un acto anulable habrá de acordarse el procedimiento que a continuación veremos dentro del periodo de cuatro años desde que dicho acto fue notificado al intento en cuanto al procedimiento a través del cual se declara la lesividad de actos anulables tenemos que decir en primer lugar que la administración tributaria tan solo se haya facultada para declarar la lesividad de estos actos en los cuales no incurren o no concurren ninguna de las causas de anulidad por tanto a través de este procedimiento la administración lo que viene a hacer es declarar la lesividad y plantear a continuación en el caso en el caso de que así lo considere la cuestión ante la jurisdicción convenciosa administrativa tendente a obtener la novedad de dicho por tanto el procedimiento solo puede iniciarse de oficio por órgano específico a propuesta del órgano que dictó el acto o cualquier otro órgano de la administración pública que tuviera conocimiento de los hechos que motivan el inicio de dicho procedimiento en su tramitación igualmente es perceptiva la audiencia del interesado para que en el plazo de 15 días pueda formular las elecciones que correspondan y con carácter previo a la resolución será perceptivo incorporar al expediente el informe del órgano de asesoramiento jurídico correspondiente y en el caso de actos de competencia estatal le corresponde a la abogacía general del Estado y en cuanto a su terminación el procedimiento concluirá por resolución expresa en el plazo de tres meses desde que se produjo el inicio de dicho procedimiento si en la resolución se constata la existencia de vicios que determinan la lesividad del acto y por tanto la naturaleza de acto anulable del objeto de tal procedimiento será necesaria la apertura del procedimiento de competencia administrativa para la definitiva impugnación de dicho si transcurrido el plazo de tres meses sin que se produzca la resolución expresa del procedimiento estaríamos ante unos supuestos de caducidad y dicha caducidad no impedirá que posteriormente se pueda aperturar un nuevo procedimiento para la declaración de visibilidad del mismo acto siempre y cuando no hubieran transcurrido cuatro años desde que se produjera la notificación del acto el tercero de los procedimientos especiales de revisión de administrativa indicados se corresponde con el procedimiento de rectificación de errores procedimiento en virtud del cual la administración tributaria pretende la corrección de aquellos errores materiales de hecho aritméticos que pudieran ser apreciados en actos administrativos dictados por la propia administración tributaria son susceptibles de rectificación aquellos actos que hubieran sido dictados en vía administrativa en la que concurra un error de carácter material de hecho aritmético entendiendo como tal aquel que revista un carácter formal es decir ha de tratarse de un simple defecto de norma que no afecte a la propia esencia del acto y ha de tratarse de un error manifiesto es decir el error debe poder apreciarse de forma directa sin necesidad de llevar a cabo ninguna interpretación normativa se excluyen de la posibilidad de incluirse dentro de los procedimientos de rectificación de errores aquellos actos confirmados por sentencia judicial firme en cuanto al procedimiento para el desarrollo de este proceso de rectificación de errores la iniciación del mismo puede procederse o realizarse de oficio por el órgano que dictó el acto o también por impulso del propio interesado a instancia del propio interesado mediante escrito de solicitud de rectificación dirigido al propio órgano que dictó el acto la tramitación de dicho procedimiento antes de incluir necesariamente a audiencia del interesado para que comule las alegaciones que tenga bien realizar dentro del plazo de 15 días desde la comunicación del inicio del mismo y en cuanto a su terminación el procedimiento cumplirá mediante resolución expresa que habrá de producirse en 4 meses desde el inicio del mismo por caducidad en el caso de que hubiera sido iniciado por la propia administración tributaria y hubiera superado el plazo de 6 meses sin haber existido resolución expresa o en el caso de haberse tratado de un procedimiento de rectificación de errores iniciado a instancias de parte sin que la resolución hubiera tenido lugar en el plazo de 6 meses la falta de resolución tendrá la consideración de silencio administrativo negativo en cuanto al procedimiento especial de revocación de los actos tributarios a través de este procedimiento la administración tributaria tiene por objeto o pretende como objeto revocar aquellos actos que hubieran sido dictados por la administración pero que supusieran un acto desfavorable o de gravamen para los obligados tributarios son actos que hubieran sido dictados por la administración tributaria en procedimientos de gestión e inspección e igualmente actos derivados de un procedimiento sancionador con la especialidad de que no cabe la revocación de aquellos actos reglados de un procedimiento sancionador cuando la sanción no se haya impuesto también en un procedimiento de aplicación de la aplicación de los tributos es decir que no se haya producido la renuncia a la tramitación separada por parte del obligado tributario del procedimiento sancionador constituyen motivos de revocación de aquellos actos tributarios la infracción manifiesta de la ley la improcedencia del acto como consecuencia de circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular y la indefensión de los interesados en la tramitación del procedimiento estos supuestos se encuentran expresamente recogidos en el artículo 119 219 primero de la ley general tributaria obviamente se excluye la posibilidad de incluir dentro del procedimiento de revocación de actos tributarios aquellos que no impliquen una dispensa o exención que no estuviera permitida por la ley y la revocación no sea contraria al principio de igualdad al interés público o al propio ordenamiento jurídico la administración tributaria a través de este procedimiento el procedimiento podrá sin necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa dejar sin efecto aquellos actos en los que concurren las condiciones de tratarse de un acto cuyo contenido es desfavorable al obligado tributario y se trata de un acto en los que concurran a la acuera de los supuestos reconocidos en el artículo 119 primer de la ley general en cuanto al procedimiento a través del cual se sustancia la revocación de los actos tributarios este procedimiento solo puede instarse o iniciarse por la propia administración tributaria que solo puede iniciarse de oficia mediante acuerdo del órgano superior jerárquico de aquel que evitó el acto cuya revocación se pretende no obstante es posible que el interesado o el lado tributario solicite el inicio de un procedimiento de revocación de actos tributarios pero constituye una potestad discrecional de la propia administración admitir o no a trámite la solicitud de ahí que para entender que dicho procedimiento exclusivamente puede iniciarse en startiax de la propia administración tributaria en su tramitación es igualmente perceptivo la audiencia del interesado para que en el plazo de 15 días formule aquellas alegaciones que tenga a bien realizar en defensa de sus intereses o de sus derechos que considere legítimos e igualmente perceptiva con carácter de la resolución el informe del órgano de asesoramiento jurídico que corresponda a la administración competente para llevar a cabo la sustanciación de dicho procedimiento en cuanto a su terminación el procedimiento terminará por resolución expresa en el plazo de seis meses de que se produzca el inicio de dicho procedimiento o bien en caso de que no se produzca la resolución en seis meses por caducidad del propio procedimiento al resultar un procedimiento iniciado de oficio es decir a instancias de la propia administración esta caducidad no imposibilitaría la apertura de un procedimiento de revisión de un nuevo procedimiento de revisión siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo determinado para la prescripción de los derechos u obligaciones tributarias y en último lugar como procedimiento especial de revisión debemos referirnos al procedimiento de devolución de ingresos indebidos ingresos indebidos con carácter general debemos de entender aquellos realizados sin que resultara legalmente exigibles por parte de la administración dicho ingreso por lo tanto la administración tiene la obligación y el deber de proceder a su devolución por tanto este procedimiento tiene como finalidad que corregir aquellas situaciones en las que por error se hubiera ingresado una cantidad que no hubiera resultado pertinente real el propio artículo 221 en su apartado primero de la ley general tributaria establece como supuesto de ingresos indebidos los siguientes la duplicidad en el pago de aquellas deudas tributarias o sus sanciones que tuvieran haberse impuesto el pago superior o el pago de cuantía superior al importe que hubiera resultado como importe ingresar como consecuencia de un acto administrativo de liquidación o una auto inquietación tributaria el ingreso o pago de una deuda que se hallara prescrita incluso también en modelo reducido debemos indicar que se constituye también el pago de una sanción que hubiera resultado prescrita también como supuesto de devolución de sus indebidos y otros casos que expresamente se han establecido con la normativa en tales casos se establece un procedimiento específico o especial para reconocimiento del derecho a la devolución de otros ingresos indebidos que corresponden a los que se corresponde un análisis en este apartado del tema pero no obstante el ingreso indebido puede reconocerse a través de otros procedimientos especiales como puede ser un procedimiento especial de revisión de actos nulos en virtud de una resolución firme de un recurso administrativo o una reclamación económica administrativa mediante un procedimiento de rectificación de errores o cualquier otro procedimiento de aplicación de los tributos en donde se declare de forma manifiesta la existencia de dicho ingreso indebido no obstante es importante indicar que una vez se inicia el procedimiento de devolución de los individuos el derecho a la devolución estará integrado no solamente por el importe que fuera que hubiera sido indebidamente ingresado sino en el caso en que ese ingreso se hubiera producido durante el transcurso de un procedimiento de apremio y se incorporará también como contenido de la devolución las costas que en su día hubieran sido satisfechas así como los intereses de demora desde que se hubiera realizado el ingreso individuo hasta la fecha en la que se ordene el pago de la devolución el contenido del derecho a devolución no solamente queda circunscrito al ámbito del importe indebidamente ingresado sino también puede conllevar la consideración de determinadas cuantías tal vez como las costas o pese de demora que pudieran haberse ingresado por exceso la prescripción siempre del derecho a la obtención de la devolución es de cuatro años desde que se realizó el ingreso indebido o bien desde cuatro años desde que finalizó el plazo para presentar la politización o aquel desde que adquiera firmeza el acto o resolución administrativa en virtud de la cual se sustente el derecho a la devolución en cuanto al procedimiento para la declaración del derecho a devolución de ingresos indebidos este procedimiento puede iniciarse de oficio por parte de la administración cuando los datos de los que dispone la administración sean suficientes para incoar el procedimiento y así como notificar la propia propuesta de resolución o bien puede instarse por el propio interesado el procedimiento iniciado a instancias de parte mediante escrito de su título de devolución en el que se adjunta aquellos documentos que acrediten el derecho a la misma a la devolución en cuanto a su tramitación el órgano competente de la administración tributaria debe de realizar las accepciones necesarias tendentes al terminal existente o no del derecho a dicha devolución y notificará al obligado tributario la propuesta de resolución concediéndole 10 días de plazo para presentar las alegaciones de documentos notificantes que considere conveniente en defensa de sus intereses no obstante este trámite de 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 la resolución de la administración tributaria no tenga en cuenta más que aquella información o documentación o justificantes que el propio guinado tributario hubiera presentado o que la cuantía de devolver que se incorpora a la propuesta de resolución a devolver coincida con la solicitada por el obligado tributario y cuanto a la terminación el procedimiento finalizará por resolución caducidad o silencio administrativo negativo por resolución expresa que habrá de producirse en el plazo de 6 meses desde el inicio del propio procedimiento dicha resolución expresa podrá acordar el derecho a la devolución o no acordar el derecho a la devolución si el procedimiento hubiera sido iniciado de oficio y no hubiera recaído resolución expresa sobre el mismo en el plazo de los 6 meses indicados estaremos ante un supuesto de caducidad y en caso de que el procedimiento hubiera sido iniciado a instancias de parte en instancias del interesado y no hubiera recaído resolución expresa en el plazo de los 6 meses anteriormente mencionados estaríamos ante una desestimación presunta por silencio administrativo negativo de la solicitud al derecho de devolución de los ingresos indebidos como ya se indicó al inicio del presente tema los procedimientos de revisión en vía administrativa básicamente eran tres procedimientos especiales de revisión el recurso de reposición y la reclamación económica ministra hemos visto que los procedimientos especiales de revisión son procedimientos que con carácter general se instan a instancias o se inician a instancias de la propia administración tributaria sin perjuicio de la intervención de los interesados en la sustanciación de los mismos mientras que tanto el recurso de reposición como la reclamación económica administrativa son los procedimientos de revisión de actos administrativos iniciados a instancias de los obligados tributarios vamos a vamos a analizar en esta segunda parte del temario el recurso de reposición que es una manifestación del propio derecho administrativo del privilegio de la administración de revisar sus propios actos y de la necesidad que existe de agotar de forma previa a la vía jurisdiccional la vía administrativa con carácter general la administración tiene la potestad de someter a revisión sus propios actos en vía administrativa a través del recurso de reposición se consagra tal vehículo de impugnación en el propio 222 de la legión tributaria en los que se indica que aquellos actos dictados por la administración tributaria son susceptibles de reclamación económica administrativa pero también y con carácter potestativo podrán ser susceptibles de impugnación a través del recurso de reposición este recurso de reposición cuando se interpone será siempre o tendrá siempre la consideración siempre con algunas excepciones como veremos a continuación el carácter previo a la reclamación económico administrativa el recurso de reposición es por tanto un recurso de naturaleza potestativa es decir podrá interponerse siempre con carácter previo a la interposición de la reclamación económica administrativa y como es potestativo podrá directamente presentarse contra el acto administrativo que pretenda impugnarse la reclamación económica administrativa sin salvo los supuestos excepcionales que veremos a continuación sin que el recurso de reposición sea presente es un recurso que no agota la vía administrativa en tanto en cuanto se ha de presentar una reclamación económica administrativa ulterior contra el propio acto que pretenda su impugnación sin prejuicio de que en determinados supuestos en el ámbito local el recurso de reposición sí que pudiera agotar la vía administrativa como veremos a continuación es un recurso que se presenta siempre con carácter previo como decimos a la reclamación económica administrativa que no cabe simultanearse con la misma interpuesto el recurso de reposición no podrá interponerse reclamación económica administrativa en tanto en cuanto este recurso de reposición pueda entenderse o deba entenderse resuelto o desestimado por silencio administrativo preso en cuanto al plazo de interposición del recurso de reposición se establece que el mismo es de un mes cuyo cómputo ha de iniciarse al día siguiente de la notificación mientras se entiende la notificación del acto recurrible o aquel en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo corresponde corresponde en cuanto a la forma en la que debe de interponerse dicho recurso se interpondrá siempre por medio de escrito en el que se hará costar las circunstancias el acto el domicilio el lugar fecha y firma la naturaleza del acto y la naturaleza del acto que va a ser objeto de incognación e incorporará las alegaciones que se entiendan oportunas por parte del obligado tributario por parte del objeto intersado que pretenda la incognación del acto a través del recurso de la imposición y estas alegaciones se presentarán una vez se haya analizado o examinado por parte del obligado tributario un expediente cuya puesta de manifiesto coincide en el tiempo con el plazo establecido para la interposición del mismo es decir un mes desde que se hubiera entendido notificado el acto recurso ante quien se interpone el recurso de reposición pues se interpone ante el registro del órgano que dictó el acto o bien ante cualquier órgano de la administración general del estado de las comunidades autónomas o de alguna de las entidades que integran la administración local igualmente se puede presentar incluso en representaciones diplomáticas o oficinas consulares de España en el extranjero la interposición del recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio o para la interposición de cualquier otro recurso como por ejemplo la reformación económico administrativa y con carácter general tenemos que decir que la mera interposición del recurso no determina la suspensión de la ejecución del acto que pretende impugnar el acto impugnante solamente cabe la suspensión de ese acto cuando se solicita de forma expresa dicha suspensión esa suspensión será automática como veremos posteriormente cuando en el cuando como digo dicha suspensión será automática cuando por parte del obligado tributario se preste la garantía suficiente que pueda consistir en depósito de dinero aval a fianza fianza personal y solidaria etcétera y podrá igualmente solicitarse la suspensión automática con dispensa de garantía necesidad de aportar garantía cuando lo que se esté impugnando sea un acto de naturaleza tributaria que impone una sanción o cuando se acredite o sea el acto impugnado ha incurrido en el órgano arremético material o de hecho la solicitud de suspensión se presenta ante el órgano que dicta el acto impugnado en cuanto a la tramitación o alcance de la revisión el órgano administrativo competente para resolver deberá hacerlo en relación con todas y cada una de las cuestiones que sean objeto de inclusión en el propio recurso de reposición y que obren en el expediente incluso si no han sido planteadas en el propio contenido o cuerpo del recurso de reposición es más cuando se examinen cuestiones no planteadas deberán exponerse de forma expresa a los interesados para que estos en el plazo de 10 días puedan formular las alegaciones que entiendan convenientes en defensa de sus intereses y en cuanto a la terminación del procedimiento se establece que el órgano que conoce el recurso de reposición debe resolver tiene la obligación expresa de resolver y lo ha de hacer en un plazo de un mes desde que se interpuso el correspondiente de reposición los efectos del cómputo del plazo de un mes no se tienen en cuenta aquellos periodos que hubieran sido concluidos a los interesados para formular las negaciones ni el tiempo que hubieran se hubieran tomado otros órganos de la administración a los que se les hubiera consultado o se les hubiera requerido la elaboración de datos o informes relevantes para el procedimiento sin que en el plazo de un mes se adopte una resolución por parte del órgano estaríamos ante una desestimación presunta del propio recurso de reposición que en este caso expresamente se establece el sentido negativo del silencio administrado en caso de transcurso del plazo sin que se produzca la resolución por parte del órgano que conoce la resolución de la disposición el interesado que hubiera planteado el recurso por adaptar por esperar la resolución expresa en tanto en cuanto la obligación de resolver por parte del órgano de la administración que el conocedor del recurso de reposición siempre persiste o bien entender que el recurso ha sido desestimado a efectos de interponer la correspondiente reclamación económica administrativa que es preceptiva para dotar la guía administrativa de forma previa a la jurisdicción en relación en relación con el recurso de reposición debemos reivindicar que existe una especialidad en cuanto a los actos de naturaleza tributaria que hubieran sido dictados por órganos integrantes de la administración local en este caso con estos supuestos expresamente se establece que el recurso de reposición cuando se interponga contra actos o se pretende interponer contra actos del ámbito local emanados de municipios que tenga la consideración de municipios de gran población seguirá revistiendo el carácter protestativo y la resolución podrá ser impugnada mediante la correspondiente resolución del propio recurso de reposición podrá ser impugnada mediante la correspondiente reclamación económica administrativa que será siempre la vía para agotar la fase o la fase previa administrativa a la política por el contrario cuando estemos ante actos dictados por órganos integrantes de la administración local de municipios que no tengan la consideración de municipios de gran población en este caso el recurso de reposición ya no tiene el carácter protestativo sino que es obligatorio para agotar la vía administrativa en tanto en cuanto contra esos actos no cabe reclamación económico administrativa por tanto el recurso de reposición es la única impugnación existente en vía administrativa es una interposición de carácter obligatoria pierde la naturaleza de carácter protestativo recurso de reposición en estos casos y es siempre la impugnación necesaria previa para acudir a la vía jurisdiccional por municipios de gran población debemos de entender de forma automática aquellos cuya población excede de 250.000 habitantes serán también considerados municipios de gran población las capitales de provincia y aquellas capitales de provincia que tengan más de 175.000 habitantes aquellas también capitales de provincia capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas que así expresamente hayan sido indicadas por decisión de las asambleas legislativas y por último tendrán la consideración de municipios de gran población aquellos municipios que tengan más de 75.000 habitantes cuyas circunstancias económicas sociales históricas o culturales revistan carácter especial y expertamente así lo hay y lo hubieran decidido las asambleas legislativas